como siempre y por más al principio del vídeo en las esquinas también darle like a mi vídeo para que sea más fácil que la gente lo encuentre a la campana de aplicaciones para que os avisen cuando subo un vídeo nuevo y en la parte de abajo están todas las redes sociales que hay discos whatsapp twitter etcétera etcétera la respuesta de manera de twitter pero ya está acabado en todo caso anunciaré los ganadores el lunes o el martes informado también que siempre podéis unidos a mi comunidad que está en la parte de aquí si no lo encontráis directamente también podéis simplemente poner aquí a chadino y os tendría que seguir para unidos también lo podéis dar aquí y estarían los últimos vídeos que he subido para que podáis ver las últimas cosas entonces empezamos con el vídeo de hoy el vídeo va a ir sobre el evento semanal que tengo yo y maneras para completarlo más fácilmente el evento es el evento de hazañas el evento de hazañas se consigue de maneras diferentes siempre podéis verlo aquí en el edificio de logros hay un apartado y entonces cómo conseguiremos hazañas las hazañas las conseguimos haciendo cosas en el salón de la fama acordaos que para conseguir el puntos del salón de la fama tenemos que tener aquí en las preferencias o autoselección de repeticiones o repeticiones para que se nos guarden también en el caso de querer ver los vídeos necesitaremos quitar el modo bajo rendimiento y el ahorro energía pero eso no es estrictamente necesario sólo sería para ver por ejemplo streams o los vídeos para hacer la diaria volver aquí yo tengo 14 con 8 porque tengo muchos edificios que tienen la repetición de estas cuatro estrellas blancas volver casi cada cosa tiene bastante diferentes y entonces podéis ver aquí mis repeticiones cuantas más tengamos diferentes en este caso más juntos tenemos también está usar puntos de rebaja eso también nos va dando puntos de logro como podéis ver yo en este caso he usado ya cinco mil quinientos pero cinco cuatrocientos setenta y cinco puntos de rebaja también he conseguido puzles una forma muy fácil de conseguir puzles y que os recomiendo que hagáis si aún no lo habéis hecho claro es coger todas las suscripciones gratis lo que también te hace entrar en un una clasificación que se llama la clasificación de matlat y te dan una ficha de locura al mes haré un vídeo también sobre ello más en el futuro lo haré con una cuenta alter y entonces podríais ver como la clasificación más se me hace luego puntos de clasificación esto es por subir en cualquier rango de clasificación exportar mascotas o héroes cuando exporte mascotas o héroes conseguir bastantes puntos de estos de aquí el más importante que es conseguir cartas de botín reales usadas que también es el más fácil que se sube de una manera bastante digamos orgánica si las compras claro las épicas es lo mismo por ejemplo yo tengo unas cuantas épicas y tengo dos que tengo sin usar y ahora voy a usar y veréis como me aumenta el logro subir en la campaña también nos dan logros conseguir huevos de pascua también nos dan logros hay bastantes guías yo si queréis también en un futuro haré un vídeo informando de dónde están las guías lo has hecho yo claro pero la comunidad digamos a lo largo del tiempo que ha estado el juego ha ido descubriendo muchos huevos de pascua gastar monedas de temporada pues lo mismo vendríamos aquí acordaos que cada tanto tiempo en este caso ha habido dos semanas seguidas tenemos para gastar monedas de temporada esto lo que hará es que subamos también aquí en el rango como podéis ver para el siguiente rango yo necesitaría más o menos 31.000 que las tenemos para gastarlas yo la voy a gastar en este de aquí cuando pueda luego la siguiente sería además de las monedas tener las pieles exclusivas de mascotas y de héroes y de edificios los acerticos semanales los puntos de suscripción etcétera etcétera hay puntos de suscripción que son muy fáciles de conseguir por ejemplo con purpose puedes conseguir el de un año de el mercado de el mercado negro y de beneficios de amigos en facebook si eso es como yo que no tenéis amigos en facebook ningún problema venís aquí lo pilláis y el de un año os da muchos puntos y no es muy caro vale casi un purpose vale 0.78 creo y el mercado 0.89 estos son menos de 20.000 descriptos por muchos puntos de éste como podéis ver que lo conseguimos estos puntos de suscripción también se consiguen cuando conseguimos todas suscripciones gratis y nos ayuda a mejorar bastante también nos dan muchos puntos de puzzle que es lo dicho antes también donar cripto en sí nos da extras para la beneficencia a conseguir tienes de stream también nos da conectar todas nuestras cuentas como puedes ver si conectas todas tenéis bastantes conseguir experiencia que tiene un cap como puede ver aquí el cap es 10.000 pero también nos da bastantes cosas las estrellas de confianza se consiguen con tranquilidad ir avanzando en el juego entonces ahora vamos a la hora a conseguir esta forja de aquí que ya como viste como he visto la he dejado preparada aquí el evento de hazañas nos quedan más o menos 30 que los conseguiremos ahora mismo entonces queremos primero iremos a la colección si no las tenemos todavía hay mucha gente que quizás se olvida a mí que me pasa de recoger las cartas de botín que tenemos puedes ver ahí he conseguido dos de estos logros antes de las cartas de botín luego lo que también haremos será conseguir pieles exclusivas en este caso la piel es épica por lo que sólo podemos conseguir dos aquí como puede ver aquí me da una no sugerente pero te va a hacer un poco diferente las dos que se pueden luego vamos a poner el de la semana que es el primer día de la tierra por aquí siempre tiene que poner aquí tiempo y ya os sale y luego dos impulsos de nivel de cuenta que son los dos que me dejan vamos a conseguir esto y como podéis ver hemos conseguido en el de hazañas donde está aquí hemos conseguido unas cuantas skin exclusivas aquí en el de héroes que es el que está un poco más abajo creo aquí está veis y entonces ahora cuando consiga tres más que sería comprarlas en la subasta vendríamos aquí y iremos a las pieles de héroe aquí veis que tengo dos y simplemente compraría está entonces que vamos a hacer nosotros no vamos a comprar directamente porque ahora mismo aún va a bajar un poco el precio vamos a poner órdenes de compra tenemos aquí a crear subasta y ponemos y la queremos comprar a cuatro mil quinientos queremos en este caso comprar pues compraríamos 4 y las pondríamos aquí para que se compren nos quitarían los triptons acordaos que los triptons sí que nos los sogan pero ahora si alguien vende esta mascota en algún momento a cuatro mil quinientos la obtendremos esto nos haría subir pero lo que queremos es hacer la forja está digamos porque estamos bastante cerca y queremos hacer la forja entonces cómo lo vamos a hacer la forma más barata es conseguir cartas de botín de ratas en mi caso yo como ya he conseguido muchas ahora gano un poco menos de de poder con ellas necesito dos para cada punto de logro en vez de una entonces vamos a tener que gastar un poco más pero si gastamos en mi caso cinco mil de cripto conseguiremos al menos 25 de estos puntos de logro con los que también los puntos de logro nos dan como puedes ver acabo de subir de nivel porque nos dan experiencia y además nos dan también poder en este caso conseguimos vida extra con nuestros héroes y estoy en este caso comprando como puedes ver aquí 50 lo que van a dar 25 puntos de logro lo que me dejará casi a punto de hacer la forja aquí habéis visto que me han devuelto un poco de cripto porque he gastado cinco mil pero no se han vendido todas entonces veníamos aquí por ejemplo y en la forja miraríamos cuantas tenemos y veréis que ahora solo me faltan dos logros esto que significa que simplemente ahora podré venir aquí y en la misma pestaña en vez de gastar cinco mil gastaremos simplemente ahora mil y con esto ganaríamos los que nos quedan esto nos desbloquearía la forja y como siempre podemos elegir cuál queremos en este caso como veis tenemos una skin aquí legendaria le podemos elegir lo que queremos poner en la parte de abajo y una mascota brillante en este caso ya he hecho bastantes forjas de estas por eso me ha costado bastante más a otros os será mucho más fácil seguramente si conseguís unas cuartas cartas de estas de botín y hacéis una de las cuantas cosas que os he dicho entre conseguir puntos de hazañas skins que iréis consiguiendo a la parte de la semana la forja ya se completa casi sola simplemente la he completado con cripto por el vídeo no nos falta normalmente gastar demasiado entonces vendríamos aquí y yo ahora mismo acordaos que para exportar mi pícaro capa estoy escogiendo esta facción pondríamos y vendríamos entonces en el momento que ya tenga suficientes para exportar este pícaro capa iré full a la facción de Lul por razones que explicaré en un vídeo futuro que aún no están demasiado claras pero por lo visto será la forma al menos para mí de avanzar mejor en el juego como he visto también hemos subido otro nivel por hacer esta forja legendaria como siempre obtenemos una mascota legendaria y acordaos una cosa muy importante cuando somos más de nivel 25 podemos obtener los beneficios de demencia de forma totalmente gratis pero en este caso he conseguido 10 puntos de rebaja que está muy bien y como hemos obtenido unos cuantos giros de locura vamos a hacerlos ahora en un momento tenemos 4 antes de que se acabe el vídeo simplemente como contenido un poco extra mientras voy haciendo lo que se llama el outro y despidiéndonos entonces acordaos como siempre que os podéis suscribir en cualquier otro dato que están en las esquinas también darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre para que os lleguen notificaciones cuando subo vídeos y como siempre en la parte de abajo están todas las redes sociales a las que os podéis unir y acordaos que si tenéis cualquier duda cualquier pregunta simplemente me la podéis enviar directamente por el juego o en cualquiera de las redes sociales que hay abajo que suelo mirar más son el grupo de whatsapp que los voy a tener cada vez siempre abierto el twitch también si estoy streameando lo miro bastante los comentarios de los vídeos de youtube también son una forma fácil de que os responda como podéis ver intento responder siempre a todos a no ser que simplemente sea un comentario así bastante dejado como hola o otras cosas y esto ya sería el final nos vemos